Buenas tardes a todos y todas las participantes de este segundo taller que estamos realizando en conjunto con la División de Investigación y Posgrado, específicamente con la Coordinación Institucional de Posgrado y la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana. Es un conjunto de cuatro talleres los que estamos realizando. El día de hoy ya estamos realizando el segundo y estos talleres han sido pensados para todas y todos ustedes en el sentido de fortalecer sus proyectos de investigación, de apoyar y aportar a su trabajo investigativo en cada uno de sus programas, de sus proyectos. Gracias a todos. Entonces, bueno, muy felices y muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Hoy contamos con la participación de la bibliotecóloga y especialista en el manejo de la información, la doctora Ana Cristina Santos, y la está acompañando también el doctor Gerardo Belmont, que ofrecerá un taller para explorar los recursos de acceso abierto y el repositorio para hacer investigación con DOAJ, REALIC, CLACSO y el repositorio de la Ibero. Les informo que este taller será grabado y posteriormente será publicado en nuestro canal de YouTube. En el chat les vamos a compartir el link de la división de investigación y posgrado por si quieren retomar algún punto específico y también vamos a dejar habilitado el chat para dudas o inquietudes. Y de acuerdo a las orientaciones que nos den la doctora Ana Cristina y el doctor Gerardo, también tienen permiso para encender sus micrófonos en el momento que ellos los indiquen si así va a ser para realizar algún tipo de pregunta o inquietud. Entonces, por respeto a las personas puntuales, damos inicio a este segundo taller del manejo de la información. Entonces, te doy la palabra, Ana Cristina, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Sara. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a comenzar. La Biblioteca Francisco Javier Clavijero les da la más cordial bienvenida a este taller, complementando el estado del arte con recursos de acceso abierto. Soy Ana Cristina Santos y me acompaña mi colega Gerardo Belmon Luna. Gracias. El objetivo de este taller es identificar fuentes de acceso abierto de calidad para la fundamentación del estado del arte. Considerando que el trabajo de investigación no solamente es un trayecto de búsqueda incesante de información, consideramos importante revisar algunos conceptos en este segmento tercero. Tercero, diseño, recuperación y organización de la información serán ya ejercicios prácticos sobre ejercicios reales que si ustedes trajeron algún ejemplo o tienen algún tema sobre el que quisieran que trabajáramos, lo podemos hacer. Pues bien, comenzaré solamente recordando que el estado del arte es una recopilación crítica de información que extraemos de diferentes fuentes de información de calidad, en este caso de acceso abierto. Es importante mantener presente esta condición de recopilación crítica porque no solamente se trata de recolectar información de aquí y de allá. En internet tenemos un universo de una incuantificable cantidad de información a la que necesitamos nosotros tomar una posición, una actitud crítica, interpretarla. Y entonces la lectura y la escritura se tornan habilidades relevantes para el diseño ya del estado del arte. Aquí incluso en la imagen vemos una hojita doblada, ¿no? Que siempre cuando no nos sale algo lo aventamos a la basura. Ya no escribimos a lápiz, pero es importante mantener esa habilidad también, aun cuando escribimos en la computadora. Las preguntas que enmarcan el trabajo del estado del arte sobre un tema de estudio u objeto de estudio o pregunta en particular que ustedes ya tengan son, son, pueden ser muchas más, pero aquí solo rescatamos estas que consideramos importantes. Para preguntarnos desde qué perspectiva el tema de estudio que tengo yo como inquietud ya ha sido abordado, quién ha escrito, por qué lo han hecho, con qué enfoque, qué metodología se ha utilizado, qué evidencias se han recolectado, qué resultados como consecuencia de ellos se han obtenido. Y con frecuencia decimos también, y por eso digo que es una recopilación crítica, con frecuencia decimos, este autor me parece que le faltó esto, o esta autora se quedó corta en su definición, yo hubiera agregado tal o cual cosa. Entonces es importante siempre que tengamos presente que hacemos un ejercicio de revisión, pero ya tomando una posición frente a nuestro tema de estudio. Y lo más importante es qué de esa investigación se ha publicado, en dónde se ha publicado, qué impacto ha tenido incluso. En el caso que nos ocupa, estas preguntas las hacemos sobre un universo de información, contenido o denominado de acceso abierto y que en inglés sabemos que es open access, ¿no? Lo conocemos como el open access, que se refiere al acceso irrestricto a la información contenida en recursos digitales. Esto del acceso abierto también consideramos relevante resaltar que se trata de un movimiento frente a la mercantilización del conocimiento científico. No es solamente que, bueno, a alguien se le ocurrió dejar abierta su investigación y todo el mundo puede tener acceso a ella, sino que se trata de acuerdos internacionales que se han llevado a cabo por organismos políticos y científicos. Estas son como las tres declaraciones principales que, como ustedes pueden observar, ya tienen su tiempo y que ha representado una lucha constante precisamente para tener, para que toda la sociedad tenga acceso a las investigaciones de calidad. Si voy muy rápido, por favor, indíquenmelo porque de pronto no me escucho. Bien, los recursos de acceso abierto que regularmente o los más frecuentes que tenemos a la mano son bases de datos de algún organismo o institución, las revistas electrónicas o journals, los repositorios institucionales. Y ustedes han visto ahora que los gobiernos también tienen sus repositorios de datos abiertos. Los impactos principales de esta modalidad de acceso a la información es que la comunicación científica fluye de manera más efectiva y con menores impedimentos. La intención de tener información científica en acceso abierto es que toda la sociedad tenga acceso a ese conocimiento, que esa información se vuelva a utilizar. Claro, ya sabemos, siempre citando y reconociendo las autorías, pero que no haya impedimentos, sobre todo de acceso, impedimentos monetarios principalmente. Aquí solamente esta lámina para reflexionar sobre lo que significa el acceso a la información abierta contra el acceso a la información de paga. Las bibliotecas y las unidades de información especializadas consumimos gran cantidad de suscripciones pagadas, lo cual representa una contradicción porque si la universidad es quien genera ese conocimiento, ¿por qué tendríamos que pagar para su acceso? Independientemente, independientemente de que se trate de una universidad de otro país o de otro continente, aquí lo que importa es el flujo de la comunicación científica. Entonces, esto solamente lo colocamos aquí para llevar a la reflexión hasta dónde va el acceso abierto. Recientemente, en la feria del ITESO se presentó un libro pequeño que se llama Filosofía Pirata y Trabajo Editorial y es muy interesante porque ya ahí vemos el tema ya con otras connotaciones incluso epistemológicas. Es un librito que está en acceso abierto, si quieren después les puedo pasar el enlace, pero es muy interesante la discusión que se hace al interior de las universidades y es importante porque todo este marco teórico tiene implicaciones en nuestro comportamiento informacional. En las revistas de pago o en la comunicación controlada, generalmente se abordan siempre como los mismos temas. Aquí en términos cunianos tenemos un concepto, el de paradigmas, en donde la información que no está controlada permite, promueve o fomenta que se puedan abrir nuevas rutas de investigación y que fluyan hacia la sociedad. Por lo tanto, los canales de comunicación también se abren y esto nos conduce a algo ya de mayor calado como la democratización del conocimiento y acceso a la información que, como les comento, tiene implicaciones fuertes en el comportamiento informacional de quien investiga. Bueno, hasta aquí la parte teórica y que ojalá que en algún momento también podamos reflexionar con mayor profundidad sobre estos temas. Ahora ya entramos a la parte práctica para diseñar la búsqueda de información en los recursos de acceso abierto. Antes de entrar directamente a ellos, quisiera compartirles que nuestra primera tarea es identificar las características de un recurso abierto de calidad que sirva para mi trabajo de investigación. No voy a leer todos estos numerales, solamente identificaré aquí el 2, el dominio de la página debe de tener estas terminaciones, punto org, punto edu o punto gov o punto algún país, algún organismo de investigación reconocido. La extensión debe de ser esa y que los autores, tanto los autores como la bibliografía sean claras, estén plasmadas en el documento. Eso nos permite rastrear la información, por ejemplo, identificar una bibliografía. Pues voy a ver dónde encuentro este libro que aquí menciona el autor, la autora o este artículo. Pero también obtengo datos sobre la descripción del investigador o investigadora para saber, ah, pues proviene de esta institución, proviene de este organismo de investigación. Entonces eso ya me da la primera condición para usar un recurso de acceso abierto es que debe de ser información respaldada científica o académicamente. Entonces, los recursos que vamos a revisar, en efecto, aquí veo que me faltó claxo y más que eso, lo que consideramos es que el repositorio de la UNAM también es un enorme, enorme universo de fuentes de información y ahí pues es multidisciplinar. Ahí podemos encontrar desde las artes hasta la química, la física, la ingeniería. Entonces, lo que vamos a hacer es que les vamos a compartir los enlaces de estos sitios para que ustedes a su vez abran el que consideren. Bueno, conforme vaya avanzando la presentación, este, vayamos identificando qué sitio nos sirve para qué cosa o para qué tema o para qué área. Y después, conforme avanzamos ahí, el doctor Belmond nos va a conducir en la metodología para la búsqueda, recuperación y organización de la información. Adelante, Gerardo. De hecho, lo anterior, vamos a empezar a materializar todo esto que la doctora Ana Cristina nos ha comentado. Para ello vamos a utilizar un lienzo de trabajo, así le hemos llamado, y se los quiero compartir a través del chat y espero que pueda pasar. Para poder comenzar a trabajar nuestro estado del arte, necesitamos tener ciertas estrategias de búsqueda. Como ustedes saben, las entidades de información, los recursos de información no son iguales. Cada uno tiene sus particularidades como propiamente entidades y entonces necesitamos tener ciertos elementos que nos permitan identificar estos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues tener un ojo crítico, tener una mente abierta, indagar, buscar antes que nada, qué nos está presentando la interfaz para poder diseñar nuestra búsqueda de información. Entonces, antes de pasar a la estrategia, pasa a la siguiente anita, por favor, a la siguiente lámina. Vamos a revisar nuestro lienzo de trabajo que en un momento les harán llegar. Recuerden que tenemos que tener el objetivo claro de cuál es el propósito de nuestro estado del arte. Y como primeros tres objetivos tenemos que contextualizar, clasificar y categorizar. ¿A qué se refiere esto? Contextualizar quiere decir que buscamos aquellos planteamientos de estudio cuyos límites están en las bibliografías y en el año en que se está desarrollando ese documento. Enseguida tenemos la clasificación que buscamos identificar los objetivos de estudio y cuáles son aquellas líneas de investigación y conclusiones a las que han llegado esos investigadores. Para finalmente pasar a esa cereza del pastel que necesitamos implementar o poner en nuestro documento, que es la interpretación propiamente viene de la categorización. Es decir, contextualizamos la información, vemos en qué eje se está trabajando para poder generar ese bucle de información científica. Es decir, renovar la información, tecnología, proceso con nuestra propuesta. Entonces, para eso, no sé si ya tengan el lienzo de trabajo, pero si ya lo tienen, me gustaría que lo fueran revisando y en ese mismo que fueran escribiendo sus inquietudes de investigación. Para que ahorita que pasemos a las entidades de información que vamos a revisar, podamos ir construyendo de la mano esta información. ¿A dónde vamos a llegar? Primero, vamos a llegar a construir y a revisar aquellos autores. Los vamos a asociar para poder identificar sus áreas de interés y de esta manera ir descalificando si corresponde o no al tema de investigación que estamos utilizando. Acuérdense que muchos no son expertos o muchos llegan de improviso y entonces esos autores no nos van a dar ese soporte que necesiten nuestro trabajo. Después, vamos a identificar el título. ¿Qué vamos a buscar del título? Pues aquellos adjetivos que nos van a dar indicios de lo que están haciendo. Por ejemplo, análisis, metodología, estudio, reporte. Todos estos adjetivos o palabras que vienen dentro del título nos van a dar un indicio de algo. ¿Qué estamos buscando? ¿Nos sirve para construir nuestro estado del arte? ¿Corresponde con nuestro propósito? Y entonces, de esta misma forma, también podemos ir descalificando aquellos elementos que no nos funcionan. Enseguida viene el resumen. El resumen, como ustedes saben, vienen los móviles por los cuales se está haciendo esta investigación. También nos dicen, grosso modo, cuál fue la metodología y cuáles fueron los resultados aproximados a los que llegó esta investigación. Entonces, como una lectura rápida nos puede servir precisamente para ir también seleccionando estos recursos de información. Vienen las palabras clave. Las palabras clave son las que el autor pone en el documento para poder decir de qué se trata o qué temas aborda su información. Más adelante vamos a ver cómo vamos a ir anidando esta información, que nos va a permitir ir juntando y descartando aquella información para contrastar con nuestra intención de investigación y saber si lo que estamos proponiendo ya se dijo y si no se ha dicho qué elementos le estamos dando nuevos para que se nutra esta investigación. Finalmente, bueno, enseguida tenemos la estrategia de búsqueda. Esta es muy importante, ¿por qué? Porque nos permite regresar a esa búsqueda y nos permite analizar aquellos elementos que no estamos considerando en la búsqueda y que son importantes para notar este estado del arte. Entonces, esa estrategia de búsqueda también la vamos a guardar y también vamos a guardar la liga electrónica y el recurso que utilizamos para realizar esta búsqueda. También nos vamos a traer el URL del documento y finalmente los comentarios que en ese momento nos hicieron seleccionar cierto documento. Este documento lo voy a utilizar para, este documento me sirve para justificar algo. O simplemente, este documento, en ese primer documento se encuentra la palabra que quiero definir y le vamos a poder dar un seguimiento hasta llegar al origen del primero que utilice esa palabra. Entonces, ojalá ya puedan tener el lienzo de trabajo. Siguiente, Anita, por favor. No, espérame. Les vamos a compartir los links de las páginas para que vayan abriendo. Voy a dejar de compartir. Y si alguien quiere participar y darnos el primer ejemplo para que vayamos trabajando cada uno en un, en el sitio. O sea, para hacer el ejercicio real. El repositorio de la UNAM, como el repositorio de la Ibero, digamos que son hermanos porque tienen la misma plataforma, tienen la misma estructura. Entonces, podemos navegar con ellos de una manera simple. ¿Qué tenemos con este repositorio? Cuando les comentaba de esta parte de UNOPIN MAIN, es porque tenemos que ver primero la caja de búsqueda. Si notan ustedes, este, en esta parte nos sugiere algunos textos de búsqueda. Pero podemos jugar con algunos operadores lógicos y boleanos. También nos permite ver todo el contenido que tiene del lado izquierdo con los documentos que tienen propiamente la UNAM dentro de sus facultades, institutos y en general de todo lo que es el dominio de la UNAM. También nos habla sobre sus acervos. Está dividido por acervos y encontramos, por ejemplo, conexiones universitarias digitales, hemeroteca nacional, tesis, artículos, biblioteca nacional digital, estudios de información, recursos educativos, entre otros. También nos habla del tipo de recursos, nos habla de trabajos de grado, publicaciones periódicas, publicación, no sé, en general, artículos, correspondencia postal, objetivos de aprendizaje. Todo este universo de información, a lo mejor nos parece un poquito extenso o corto, depende del contraste y del tema que estemos revisando. Pero, por ejemplo, para construir un estado del arte, tenemos que utilizar fuentes de información recientes, como son las publicaciones periódicas, las tesis de grado, que, por ejemplo, estos repositorios que tiene la UNAM y la Ibero, nos ayudan también para buscar aquella información que colegas o compañeros de la misma comunidad están trabajando o ya trabajaron, porque no tenemos un banco de datos que nos diga, en este momento hay tantos registros de tesis y los títulos o los temas que se están revisando son tal, 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 tal y tal. Para superar este problema, podemos recurrir a estos repositorios de información que nos van a dar precisamente esa información para poder ver quiénes están trabajando también este tema o quiénes ya trabajaron este tema y de alguna forma podernos acercar también a ellos. Entonces, seguimos un poquito más abajo y tenemos algunas otras divisiones, como son registros de colección biológica, tesis de licenciatura, periódicos, etc. Bien, pasemos a la parte de investigación. ¿Alguien tiene algún tema en especial que quisiera que trabajáramos aquí para que fuera alimentando su estado del arte? Bien. ¿Aquí ustedes creen que sea el objetivo o el foco de información de esta investigación? Más bien, Carla, que nos indique qué es lo que está buscando. No, yo no estoy viendo el chat, este… Ah. Estoy así como así. Dice, la… Fíjense aquí este tema, VIH, SIDA, indígenas, las representaciones sociales. Fíjense cómo aquí, este, o sea, debemos de, de enlazar la primera, el primer anunciado que nos da Carla con el segundo. ¿Qué queremos, qué queremos de, de lo primero? ¿Las representaciones sociales? A ver, Carla, si nos ayudas, ¿qué es lo que estás buscando para que…? Ah, hola, buenas tardes, gracias. Sí, hola. Sí, justo estoy buscando representaciones sociales sobre VIH y SIDA, pero me interesa desde el sujeto indígena, porque hay un montón de, por ejemplo, médicos, jóvenes de la ciudad, jóvenes del campo, pero esa categoría de sujeto indígena está poco explorada en, en los estudios de las representaciones sociales. Entonces, eso es lo que busco. Como que no se te escucha lo último, Carla. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ah. Que justo estoy buscando representaciones sociales sobre VIH y SIDA desde la perspectiva del sujeto indígena. Porque cuando nosotros buscamos información sobre estas representaciones sociales, encontramos desde muchos sujetos, jóvenes, adultos, de diferentes espacios geográficos, pero no con esta categoría de adscripción indígena. Hay poquito, entonces, me gustaría como, como encontrar herramientas para encontrar un poquito más quién está estudiando esto, porque también está en otra parte de las representaciones culturales, las representaciones de los imaginarios colectivos, pero el tema de las representaciones sociales, con este, con este, con este objeto de estudio, en, en este sujeto, está un poquito muy menos explorado. Ok. Entonces, Carla, entiendo que tu foco son los indígenas, y el elemento que lo altera es el, 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 el... VIH, SIDA. ¿El VIH? Sí. Ok, entonces, primero vamos a hacer la búsqueda por indígenas. Y nos dice que hay 3.428 resultados, y podemos observar en los repositorios que estamos hablando de bibliotecas y servicios digitales, portal de datos, repositorio del Centro de Investigación de América Latina y el Caribe, con 97, repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, repositorio del Instituto de Investigaciones Históricas, OMUNAM, y Biblioteca y Biblioteca Digital de México. Como estamos viendo el tema de Carla, ¿cuál creen de estas, eh, eh, de estas opciones que nos presenta este repositorio tendríamos que ir? Es un estudio social. Y entonces cabe... Movimientos sociales para reconocimiento de los... ¿Aquí podría ser una opción? ¿Qué otro? Pero yo... Lo que pasa es que tengo una duda, porque si nada más ponemos indígenas, por eso salieron más de 3.000 resultados. O sea, lo que a Carla le importa es, este, lo de la representación del VIH, ¿no, Carla? Sí, lo que está haciendo el doctor es como ir de paso en paso. Ah, sí. O sea, primero estamos... Sí, no, primero estamos identificando, dice, dice, ¿cuál de esos repositorios nos sirven? Obviamente, bibliotecológicas no, ¿no? Este, ¿cuál más dice? La Dirección General de Bibliotecas tampoco, ¿no? Puede ser el repositorio del Centro de Investigaciones sobre América Latina, puede ser ese porque es un... Es un repositorio de ciencias sociales, ¿no? Entonces, ya ahí... Ya ahí se ciñó la investigación y ahora sí hará lo que sigue. Sigue adelante. Sí, entonces, aquí para acortar un poquito esto que comentaba la compañera, este, podemos hacer esto, pero acuérdense, en un estado del arte, para construir un estado del arte, tenemos que tener esa mente abierta y poder, primero, observar todos aquellos elementos que nos están ofreciendo para que nuestra investigación tome cierto rumbo. De lo contrario, podríamos llegar nada más a buscar algunos elementos como lo que estoy haciendo ahorita y no tomaría en cuenta los demás recursos. Es un arma de dos filos. Nada está bien y nada está mal. Simplemente es subjetivo el asunto. Entonces, ya nos arrojó dos resultados. Nos arrojó una tesis y nos arrojó... Creo que va a ser igual una tesis. Sí. Y nos arrojó a Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información y el Portal de Datos Abiertos. Yo creo que va a ser la misma, este... Esta es una tesis. Para el de 2013. ¿Nos puede servir esta tesis? Sí, nos puede dar un acercamiento. Ok. Acuérdense, estamos apenas en un primer momento de auscultar así, grosso modo, los documentos. De esta tesis no tenemos palabras clave. Tenemos un título que dice Prevención del VIH en Comunidades Indígenas. El foco aquí es VIH. Y después viene quien altera a este tema es Indígenas en la Sierra Norte de Puebla, como un elemento extra que altera a este VIH. Para fines prácticos y regionalizarlo, ¿nos puede servir? Sí, nos puede servir. Necesitamos ver el resumen de la tesis para saber qué es lo que tiene y qué es lo que está abordando el autor. Entonces, vamos a abrirlo. Y la UNAM, en este repositorio, ya nos da un resumen general de lo que se trata este documento, con lo que vamos a poder llenar nuestro lienzo de trabajo. ¿Sí? ¿Ya lo quieren? ¿No? Ok. Primero, tendríamos que llevarnos al autor, Rendón Salazar Abraham Ernesto. Después, tendríamos que llevarnos el nombre de la tesis, Prevención del VIH en Comunidades Indígenas de la Sierra Norte de Puebla. Después, tendríamos que llevarnos la ficha bibliográfica que no aparece y que necesitamos llevarnos. Entonces, siento que este recurso está limitado y de primera entrada no nos podría dar tanta información que requerimos, ¿no? Como las palabras clave, de qué se trata la tesis. Tendríamos que echarnos un clavado para poder hacer un resumen de lo que está hablando o está abordando el tesista. Entonces, lo podemos considerar, pero en otro momento. Ahorita yo creo que no sería pertinente. Este, me está estorbando aquí en la pantalla de la teote. Entonces, nos regresamos. ¿Cuál podría ser un sinónimo de VIH? No hay sinónimo. Ok. ¿Cuáles serían sus...? Piros de inmunodeficiencia humana. No, si te pones SIDA, yo creo. No, es que VIH y SIDA son dos objetos diferentes. Diferentes, ok. El virus es el agente y el SIDA es el síndrome. El síndrome. Deficiencia. ¿Está bien? Lleva una I al principio. Inmunodeficiencia, sí. Vamos a ver. Humana. No, cero positivo es otra cosa. Aquí hay que tener en cuenta también que todos estos descriptores tienen ciertos lenguajes controlados. Pueden ser en español y pueden ser en inglés. Entonces, tenemos que buscar de alguna forma, por eso es el diseño de nuestra investigación, tenemos que buscar sinónimos que nos permitan precisamente llamarlo de una forma o de otra. Acuérdense que el lenguaje científico que utilizamos regularmente se escribe en inglés. ¿Cómo lo podríamos escribir entonces de otra manera? ¿Cómo lo podríamos escribir? Anita, ¿alguna sugerencia? Yo lo que creo es que con la tesis que había sido, ah, bueno, que más bien no es el VIH, donde hay que hacer la, el, como no encontramos nada así, donde ahora hay que hacer la alteraciones en comunidades rurales. O sea, lo que hay que estar haciendo con los recursos, con la búsqueda, es identificar cuáles son las palabras que usa la ciencia para, para determinar, este, su objeto. Puede usar indígenas, pero indígenas es poco usado. De verdad, se usan comunidades rurales o, este, comunidades originarias. Sí, no, pero en específico como VIH, no. Aquí, aquí, aquí parece importante esta, este antecedente de la lectura. ¿Por qué? Porque vamos a ir teniendo como ciertas palabras clave que nos van a precisamente poder definir nuestra búsqueda. En este caso, este, en este recurso de la UNAM, tenemos pocas opciones. Podemos pasarnos a DOJ. Voy a, voy a cambiarme. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Aquí lo que les comentaba, el ambiente cambia. ¿Por qué? Porque está en inglés. Entonces, ahora, lo que escribimos en español, ahora hay que escribirlo en inglés. Porque regularmente, quien cataloga dentro de estas entidades, utiliza su idioma. Entonces, ¿cómo podremos definir indígenas? Vamos a hacer un esfuerzo con esta. Y me fui a artículos. Cero resultados. Si se pone SIDA. Es que para Carla SIDA no, no es, este, VIH, ¿verdad, Carla? No, pero tiene relación. Lo que pasa es que el abordaje, el abordaje desde epidemiología, si hace una diferenciación entre VIH y SIDA. O sea, VIH es el agente que puede, o no, causar el SIDA. Sí, yo entiendo esa diferencia, pero me parece que justamente es el artículo el que desarrollo a esa diferencia. Y hablar de SIDA es como un concepto muy, muy general. Que puede incluir lo otro. Y ya los contenidos nos indicarán si es que se está considerando. Ya, más bien nos indicarán ese vínculo que se hace, porque por supuesto no se habla de manera separada. Ok. Por ejemplo, aquí en lugar de poner indígenas, nos fuimos directamente con VIH. Los resultados son mayores, nos da 1294. Y nos hace el sistema algunas sugerencias. Dice que podemos buscar por áreas de conocimiento como agricultura, historia, biografía, educación, bellas artes, historia, historia de América. ¿Pudiera ser en historia de América? ¿Derecho en medicina? No, ¿verdad? Es este... Es social. Bueno, es que este tema se ha abordado más, por ejemplo, en antropología, en las representaciones sociales. Ajá. Es en ciencias sociales, o sea, como él tiene otro sustantivo, que es la representación social del VIH y SIDA, desde el sujeto indígena. Ok. Entonces, miren, con este filtro lo que obtenemos son 88 artículos. Vamos a ver si lo podemos minimizar por año. Entonces, por ejemplo, tenemos tres de 2021, tenemos seis de 2020, y así sucesivamente. Vamos a agarrar el 2020. Y vamos a decir qué nos trae. Y nos está dando un resumen, las palabras clave, que estas son las que nos vamos a llevar a nuestro lienzo de trabajo. ¿Por qué? Porque con esto vamos a empezar a nutrir de palabras que tienen relación con lo que estamos investigando. Entonces, aquí es como el lienzo blanco ya no se queda tan blanco. Y también vamos a ver que tenemos aquí en medicina general, en ciencias sociales, historia y condiciones, y historia social y problemas sociales, que esto es como un buen referente. Podríamos leer el artículo y nos lo llevamos. Ya tienen su lienzo de trabajo. Bien, regresando a nuestra base de datos, entonces, todos estos elementos que estamos recuperando en esta pantalla, nos vamos a llevar a nuestro lienzo de trabajo. Y ahí lo vamos a dejar por un momento. Después vamos a hacer otra búsqueda. Ahora vamos a cambiar de sistema. Y, por ejemplo, estamos en Redalick. Redalick está escrito en español, pero también tiene descripción en varios idiomas. Es importante que veamos la caja de búsqueda porque en esta nos dice qué opciones tenemos de búsqueda para hacer la configuración o el diseño de nuestra investigación. Por ejemplo, artículos tenemos que ser el equivalente a las palabras claves de algún título. Más los autores y podríamos combinarlo con alguna disciplina o algún país. Instituciones y revistas a lo mejor no tanto porque no conocemos en realidad los títulos de las revistas, o al menos quienes empezamos en esta parte, construyendo el estado del arte, pues difícilmente tenemos una revista o varias revistas con las que pudiéramos buscar. Regresando al ejemplo de Carla, por ejemplo, buscaríamos indígenas. Más VIH. Y vamos a ver qué nos arroja. Sí, hay varias cosas. Se está tardando un poquito, pero como ven, nos da mejor un poquito de resultados con este tema. No quiere decir que porque nos dé estos resultados sea la mejor base de datos. No, para este tema nos está arrojando mejores resultados, según lo que se ha quedado en la lámina de atrás. Yo creo que está un poco lenta su plataforma porque yo me metí y está lenta. Vamos a cambiar, en lugar del operador lógico, vamos a cambiarlo por el operador boleano, que sería AND, con mayúsculas, y quitamos el operador lógico y vamos a ver cómo se mejora la búsqueda. Ok, perfecto. Aquí, por ejemplo, vemos que esta base de datos le cuesta trabajo el diseño con operadores lógicos. Entonces tenemos que utilizar operadores boleanos como son AND, OR o ORX, ¿no? Entonces vemos que en los resultados tenemos 10 artículos. Tenemos desde el 2007, 2015, 2014, miren, podemos ir cerrando nuestra investigación con 2019, por ejemplo, se me ocurre, que sea en español y en inglés. Hoy, español son bastantes. Bueno, vamos a ver cómo nos queda nuestro filtro. El lado izquierdo de nuestro recurso nos da ciertas opciones para ir parametrizando mejor o para construir un mejor resultado de nuestra investigación. Entonces, podemos seleccionar igual el país, por ejemplo, México. Podemos ver más organismos internacionales, a lo mejor como para empezar de lo universal a lo particular. Y finalmente aplicamos el filtro. Y nos quedan. Ok. Vamos a quedar más recursos. Ok, después nos hace otro subfiltro y nos dice que podemos seleccionar sociología y podemos utilizar antropología, podemos utilizar sociología y antropología según el objetivo de Carla. ¿Correcto, Carla? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿O alguna otra sugerencia? Estudios culturales estaría bien también. Estudios estructurales. Hay culturales arriba. ¿Este? Sí. Ok. Perfecto, entonces vamos a aplicar el filtro. Y al parecer nos da cuatro resultados, que con eso es un resultado considerable para que lo podamos procesar. Entonces, ya tienen su lienzo de trabajo. Sí, yo acabo de enviarles un correo electrónico a todos y también hay una liga en el chat. Muchas gracias, Sara, ya está. Perfecto, entonces, ahora sí, miren, cada quien tiene una necesidad de investigación distinta. Les pido, por favor, que con las ligas que mandó Anita, hagan sus ejercicios. Entonces, empiecen a jugar un poquito con esas bases de datos y los artículos que les estén interesando, por favor, llévenselos a ese lienzo de trabajo para que veamos cómo vamos a construir ese análisis al que queremos llegar. Entonces, aquí es un poquito de talacha y por favor, hagan sus investigaciones. Mientras, Carla, no sé si quieras, este, ayudarnos con estos resultados que supongo ya tendrás también alguien en tu máquina y empezar a llenar tu lienzo de trabajo. Es decir, llevarte el autor, llevarte el título, llevarte el resumen, ¿no? Ahí, este, si quieres, lo podemos ver en PDF para que esté como más, más, este, fácil. ¿Me podría compartir la liga de dónde está? Ahí en el Zoom. Sí, desde aquí creo que no, ese es el problema que tenemos. O sea, copiar la liga de arriba, pegarla en el chat. Ok, de este artículo, así como lo tengo. O estaba en otro, en otro apartado, ¿no? Donde había cuatro. A ver, voy a ver aquí, en este. Ah, ese, ese mérito. Entonces, me llevo este. Y no veo el chat. Aquí está. Ok, entonces, a ver. Ahí tienes ya este, la liga, Carla. A ver, todavía no aparece. Entonces, miren, voy a dejar de compartir este en este momento y voy a cargar el lienzo de trabajo que yo tengo. Entonces, me voy al título y copio el título tal cual. En el título buscamos aquellas palabras o adjetivos que determinan el título. Por ejemplo, las, las, las jugadas semánticas de la otredad, estudio de caso. Esa es la palabra que necesitamos ahorita llevarnos. Un estudio de caso. Regularmente son interesantes esos estudios de caso. Y después voy a llevarme al autor. Tal cual no nos llevamos, ¿sale? Igual ahí tenemos un problema de copiado, pero tenemos que llevarnos tal cual el resumen. Cada quien vaya jugando con sus, este, intereses de búsqueda para que podamos ir juntos trabajando este lienzo. Después nos dice, vamos a llevarnos las palabras clave. El resumen es el del autor o el que hacemos nosotros. Alguien está hablando, pero no escuchó lo que dice. Es el de nosotros. Que diga, es el de la, no, no, es el del artículo. El resumen del artículo. Ya. Gracias. Sí, son elementos del artículo, del documento. Ok. Aquí vamos a pasar con las palabras de búsqueda. ¿Cómo fue que recuperamos esta información? Ah, bueno, pues aquí tenemos. Indígenas and B.I.H. Entonces nos lo llevamos. Y escribimos nuestra primera estrategia. Y después nos traemos la cita bibliográfica. Regularmente también viene en el documento. Si me ayudas a identificar la cita bibliográfica, Anita, ¿por qué? No veo. No veo. Sí, pero es que no tengo el. Entonces es que cambiaste de página. Ajá. Bueno, aquí parece que hay que construirla. Entonces la vamos a construir. Ya tenemos el título. Ya tenemos el autor. Entonces nos faltan los datos de pide imprenta que acabo de copiar. Entonces me los traigo. Y. Nada más sería cuestión de cargar el autor y el título en esta parte. Para dejar el testimonio de la cita bibliográfica. Y finalmente tendríamos que copiar el URL donde está el documento. Entonces me lo llevo tal cual aparece. Y ya me lo llevé. Ok. Ahí ya queda nuestro primer caso documentado. Vamos a analizar, como les comentaba en un principio, del resumen. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuáles son los resultados a los que llegó el autor? Para poder argumentar nuestro estado del arte. ¿Qué va? ¿Qué sigue? Bueno, hay que llenar estos cinco casos para después pasar a esta última parte que es el análisis. ¿Qué es el procedimiento? Dice aquí. Identifica los autores y busca elementos bibliográficos en donde se destaque su especialidad y trascendencia en el área del conocimiento. Es decir, vamos a buscar de este primer autor. En otras fuentes de información. ¿Quién es Victoria Isabela Corduoneanu? Perdónenme. Este, vamos a buscar quién es ella. ¿A qué se dedica? ¿En qué área está? Y todo eso que recuperemos, lo vamos a poner en esta primera parte. Entonces aquí vamos a poner caso uno. Caso uno. Y vamos a poner aquellos aspectos académicos o científicos. Del autor. ¿Quién es? ¿Cuál es su formación? ¿Cuáles son sus líneas de investigación? ¿Si ha recibido algún premio? ¿Si no ha recibido algún premio? Etcétera. Todo eso lo vamos a poner aquí para después crear nuestra argumentación. Enseguida vamos a ver en qué área del conocimiento está trabajando en especialidad y trascendencia en el área del conocimiento. Bueno, eso es parte de la... Es que aquí ya se me hizo bolas esto, pero eso es parte del primer punto, del autor. Después, identificamos el título. Como les comentaba en un principio, vamos a buscar qué está proponiendo el autor. Si es una metodología, si es un análisis, si es un estudio de casos, si es un reporte. En este caso, es un estudio de caso. ¿Ok? Y vamos a poner en este momento el nombre del estudio de caso y cuáles son esos resultados a los que llegó este primer autor. ¿Ok? Después, vamos a identificar dentro del mismo título. Bueno, es que estoy un poquito atrasado. Este es el de arriba y este es el que sigue. Entonces, me voy a pasar al siguiente que es el resumen. En el resumen vamos a ver propiamente el objetivo. ¿Qué metodología utilizó? Si es analítica, si es cualitativa, etcétera. ¿Y cuáles son los posibles resultados o aproximaciones a los que llegó el autor? Todo esto, en este punto, lo vamos a hacer en palabras clave o oraciones cortas. ¿Para qué? Para que podamos contrastar con los demás casos y poder decir, Ah, esta cerecita, que es a lo que yo le llamo la cereza del pastel. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Y qué es lo que ellos no vieron? ¿Y qué es lo que yo voy a proponer para dar continuidad a esta renovación del conocimiento? Grosso modo, esto sería esta construcción del estado del arte en que podríamos empezar a argumentar este enunciado que es el estado del arte. Finalmente, vamos a identificar esas palabras clave y vamos a identificar aquellas, vamos a anidarlas, las que se repiten. ¿Qué palabras se repiten y qué palabras no se repiten? Porque esas que no se repiten son como que las que están, podrían darnos algún indicio mucho más robusto de las que ya se repiten. Las que se repiten regularmente son porque son refritos, de refritos, de refritos. Entonces, dijera la colega Anita, pues ya hay que darles hasta regalías porque es lo mismo, se cita lo mismo, lo mismo, lo mismo y no tiene caso. El propósito de esto es que descubramos en dónde podemos renovar y cómo vamos a implementar esta renovación con metodología, con un análisis, etcétera. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, de nuestra búsqueda, de nuestra estrategia de búsqueda, lo que vamos a hacer es identificar aquellos elementos que tenemos de las palabras clave que no consideramos en nuestra búsqueda. El caso de Carla nos decía solamente VIH, pero a lo mejor dando lectura a estos resúmenes nos vamos a encontrar que hay un sinónimo de VIH que regularmente lo puede haber o podemos encontrar el origen del término. El origen del término está dado a lo mejor en Estados Unidos o en Inglaterra y de ahí se empezó a traducir, ¿no? Entonces, ya llegamos a ese punto importante. Originalmente se considera tal, tal, de tal, ¿no? Digo, estoy inventando ahorita. Y entonces, eso nos va a conectar con nuestra disciplina y con nuestra ciencia porque entonces vamos a tener un lenguaje con el que vamos a empezar a hablar de la misma manera, que ese es también otro punto interesante. Construir el estado del arte también nos da elementos del lenguaje para poder comunicarnos con nuestros iguales o con nuestros compañeros para poder hablar en el mismo tono y en el mismo idioma. ¿Algún comentario en este al respecto? No, vas muy bien. Yo creo que, este, me gustaría más bien que avanzáramos para que alguien más dijera su tema, que cambiáramos de base o algo que, o más bien escuchar qué piensan los participantes para saber sus inquietudes. Voy a acabar de decir esto para que tengan la metodología ya, este, cualquiera narrada y contada. Y después ya puedan hacer sus ejercicios en casa. Esto requiere tiempo. Esto es, este, pues, mucha talacha. Pero ya con este lienzo creo que pueden avanzar bastante en construir su estado del arte. Enseguida tenemos la cita bibliográfica. Aquí es muy importante construir la cita bibliográfica. Primero, como nos la manda el documento o como nos la solicitaron, si es que la plataforma nos permite bajarlo en el formato Chicago o APA. En el que sea, esto es bien importante y respetarlo igual. Y para eso también necesitamos otro curso. Y creo que también ya lo da la biblioteca sobre el uso de estos aparatos de citación. Entonces, es importante recuperar la cita bibliográfica para no perdernos y tener esa evidencia de que no lo estamos inventando. Estamos argumentando con una referencia que es válida. ¿Ok? Y finalmente, en el punto anterior, nos sirve para identificar aquellas bibliografías que se están utilizando mucho o que son de moda o que aparecen en distintos documentos. Si esa bibliografía aparece en distintos documentos, quiere decir que lo que estamos haciendo está bien, porque no es una casualidad que un documento se cite tantas veces. Se quiere decir que ese documento es fuerte, es robusto, y tiene una estructura que está convenciendo a los lectores. Entonces, de ahí la importancia de ir analizando con este lienzo de trabajo que les di y con este ejemplo que ya tienen ustedes, para que ustedes puedan ir construyendo, argumentando, adquiriendo lenguaje, pero también conociendo quiénes son los gurús de la investigación en su área. Ahora sí, pasamos a lo que comentaba Anita, para que alguien nos puedan comentar y nos puedan dar sus ejemplos. Y voy a dejar de compartir. Yo quisiera nada más, profesor Belmont, si antes de pasar al ejercicio, ¿nos puede pasar cómo quedó llenado hasta con el USRL para poder tenerlo? Ok. Muy amable, gracias. Gracias. Hasta aquí quedamos. Ah, es que me faltó también los comentarios propios. ¿A qué responde esta cita? Desde mi punto de vista, ¿para qué me va a servir? Entonces, acuérdense, en el momento lo pensamos, y ah, es que esta referencia está muy bien para esto. Pasan los minutos o pasamos el arco de la puerta y ya se nos olvidó. Entonces, es muy importante que llenemos este último comentario para decir cuál es la utilidad o el propósito, además de construir el estado del arte, por el cual me estoy trayendo esta referencia bibliográfica. Entonces, aquí está lo que finalmente terminamos. Como primer caso, hemos llenado el autor. Nos trajimos el título tal cual, el resumen que nos presenta el autor en su mismo documento, las palabras claves del mismo documento, las palabras de búsqueda que utilizamos para llegar a este recurso, y nos trajimos una cita bibliográfica, perdón por la expresión, mocha, porque el recurso no lo proporciona, pero nosotros lo podemos acabar de construir con el autor y el título. Y finalmente, la liga de acceso, la que va a permanecer, para que yo pueda estar recurriendo a él y que también, si es un formato APA o Chicago, pueda el lector llegar a ese mismo recurso. Y finalmente, el comentario. Y este comentario también nos puede servir para comentar y robustecer nuestro estado del arte. Entonces, como ven, ya no empezamos en blanco, ya no empezamos con ese lienzo en blanco, porque ya tenemos elementos, para ahora sí empezar a redactar ese primer momento del estado del arte. No sé si con eso contesté su pregunta. Sí, muy amable. Muchísimas gracias. Ok. Tener la referencia completa. Muchas gracias. Sí. Anita, ibas a abrir este... No, estaba aquí, que cómo copian, que cómo te los llevaste. Entonces, les estoy comentando que sobre el mismo PDF, copian y pegan al lienzo. Sí, aquí los datos que encontramos en el documento, en el archivo, no nos tenemos que llevar tal cual. Ustedes pueden modificar su lienzo de acuerdo a sus necesidades, pero para mí eso es como lo más práctico y claro para poder analizar de entrada en un primer momento el documento o una primera construcción del estado del arte. Lo demás ya va a ser cuestión de qué tanto queremos profundizar. Igual podemos hacer seguimiento bibliográfico, como les comentaba, hace un momento para poder llegar a las fuentes originales o las que dieron origen a esas investigaciones. Pensemos en palabras como Big Data, cuándo se utilizó, por ejemplo, Internet, cuándo fue la primera vez que apareció. Entonces, hacer el seguimiento de estas bibliografías nos va a permitir llegar a conocer quién fue el primer autor en utilizar o cuál fue el primer documento donde apareció tal palabra. Y eso tiene mucho valor en la investigación, en el desarrollo del estado del arte y de los antecedentes tiene mucho valor. Entonces, eso es como ir jugando, pero poco a poquito lo vamos a ir, o se va adquiriendo ese feeling. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Sí, si quieren damos unos 10 minutos para que vayan cargando alguna información y con base a esa información que tenga, que levante la mano, nos muestre su trabajo y vamos viendo, ¿les parece? Para que esto sea más movido y práctico. Dinámico. Sí, dinámico. Sí, está bien. Yo comentaba que hay muchas otras páginas abiertas de acceso abierto. Por ejemplo, en medicina, PubMed es de acceso abierto. Y también CLACSO. Y también hay que identificar que no todas tienen las mismas operaciones para identificar la búsqueda, para identificar la información. Hay unos que fácilmente aceptan los operadores boleanos, otros que no tienen esa posibilidad, sino nada más que se usa un lenguaje libre. A mí me da la impresión que este tema de Carla es más fácil encontrarlo en CLACSO, precisamente porque la agencia se ocupa de estudios sociales y comunidades. Entonces, ahí puede haber. Ahora, también hay que considerar que cuando un tema es muy taquillero, pues salen infinidad de artículos. Cuando son temas muy específicos, como este de Carla, no hay mucho escrito. Y esa es una buena señal de que entonces puedo aportar. Siempre se puede aportar. Aunque sea un tema muy hablado, siempre se puede aportar. Pero en el caso específico que nos compartió Carla, pues es el momento precisamente de llenar ese vacío que identificamos al no encontrar una abundancia de información. Entonces, ese es el momento y ese es el valor. Ese sería el valor del trabajo que realiza Carla. Sí, por supuesto. Ese es, tiene un valor porque no se ha escrito mucho de eso y es una cosa pequeña, muy puntual, pero que va a atender algo que realmente tiene sentido para muchas comunidades. Entonces, ese es un buen tema de desarrollo. Dice María Estela que no le permite pegar, este, hay que identificar el PDF. Si está, ya lo descargó. Del lienzo que les mandé es Word y está ahí, no tiene ningún candado, ¿eh? Pero igual puede, este, copiar la plantilla y ponerlo en un PDF, en un Word de ella y, este, y trabajarlo. María Estela, ¿quieres comentar algo? Sí, no, solamente que, este, he estado intentando copiar y pegar y sí me copia del, del, estoy en DOAJ. Sí. Sí me copia el título, me copia el, este, el autor, los autores, pero a la hora de irme al lienzo no me permite pegar, pero voy a copiarlo en un documento, el lienzo lo voy a copiar en un documento de Word para poder hacerlo. Sí. Sí, muchas gracias. No sé, este, hay, ya saben que la tecnología es incierta y en algunos funciona y en algunos no, pero podemos replicarla. El chiste es tener la idea y, este, construir nuestro propio lienzo, que también es algo interesante para poder construir a nuestro modo lo que necesitamos y cómo queremos decírselo al mundo, porque esa es otra parte interesante, esa es otra cereza del pastel, cómo nuestros ojos miran ese universo y cómo queremos decírselo al mundo, ¿no? y esa es una buena oportunidad. Regularmente yo soy de los que hace su propia herramienta y va construyendo, ¿no? Entonces, eso es interesante también como investigadores, como, como, pues, quienes nos dedicamos a hacer ese tipo de ejercicios, pues, regularmente hacemos esas herramientas, ¿no? y debería descompartirlas. ¿Alguien quiere compartir? No, digo, ¿por qué no vas a Claxo y vemos el mismo ejemplo? A ver qué hay. Ok. Ok. Híjole, se tarda muchísimo, ahí está ya, ok, perfecto. ¿Faxo? Sí, ahí va ya, ahí está ya. Por ejemplo, esta interfaz, pues, nos muestra una ventana de diálogos, esto se llama una ventana de búsqueda asistida. Quiere decir que difícilmente nos va a dejar utilizar operadores golenos. Dice aquí, buscar alguna de las siguientes palabras. Indígenas, vamos a ver si nos permite un operador lógico, B y H. En todas las publicaciones, documentos de trabajo, libros y capítulos, ponencias, tesis, revistas y artículos y multimedia. Libros y capítulos, yo creo que para el estado del arte, difícilmente lo podríamos utilizar, pero a lo mejor ponencias y tesis. Lo malo es que nada más nos deja seleccionar una a la vez. Entonces vamos a ir a revistas y artículos y nos dice aquí, todas las colecciones de la sala de lectura. Ay, caray. Y nos divide por pies. Pues sí, todo lo que me puede encontrar. Y después dicen, el índice por título, autor, tema o resumen. Híjole, pedía por tema y vamos a buscar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Este, por ejemplo, en el caso, mi tema tiene que ver con las representaciones sociales sobre el VIH y el SIDA desde el sujeto indígena. Entonces, como son varias palabras, representaciones sociales, VIH, SIDA, indígenas, por ejemplo, en los buscadores tengo que poner en el caso de representaciones sociales, así, representaciones más sociales o dado que ya es un concepto de mismo, dos palabras forman un solo concepto, representaciones sociales, tendría que poner representaciones sociales más todo lo demás o representaciones más sociales y más todo lo demás. Aquí lo que tenemos que ver es que tenemos que ver conceptos. Ah, ok. Sí, bueno, para nosotros son conceptos, para la máquina son palabras, pero las va a distinguir por los operadores, sean lógicos, boleanos o truncos. En este caso, este, tu enunciado se puede quedar tal cual sin operador boleano. No sé, cinco sale mi grupo, no sé, no sé, no sé. No escuché. A ver, yo voy a decir algo, este, también, eh, una, una parte importante de la investigación es en identificar, que era parte de lo que decía Gerardo hace un momento, identificar el, el vocabulario y el lenguaje. Entonces, eh, con temas que son muy comunes podemos teclearlos tal y como los, los conocemos o los, o se comunican o se difunden. Este tema en particular como ya vimos que no es un tema muy común, hay que, hay que ir, eh, haciendo incluso, y ese es un ejercicio también de la investigación, haciendo un listado de, eh, términos que nos pueden servir en diferentes momentos y en diferentes recursos. Por ejemplo, yo encontré para esto, este, representaciones sociales de la salud y entonces, a partir de esa, de, de esa construcción semántica, podemos ir identificando también hasta encontrar el, el documento que se refiera al VIH, ¿no? O sea, es un, es un trabajo, el trabajo de la investigación en las bases de datos ya sean pagadas o de acceso abierto, es un trabajo de, eh, confección semántica, es decir, tenemos que ir desarrollando nuestro propio vocabulario con el que desarrollamos el texto, pero también con el que hacemos búsquedas y recuperación de información. Entonces, a lo mejor aquí podemos cambiarle en la otra, bueno, ya buscamos indígenas VIH, pero aquí podemos buscar, este, yo insisto con esto de las comunidades rurales y salud pública o algo así para que vaya abriendo el abanico de posibilidades de encontrar más información. O, a lo mejor no encontramos el VIH en la representación social, sino la diabetes, por ejemplo, estoy inventando. Ah, pero la diabetes ya me da una idea del comportamiento de la comunidad rural frente a la salud por ejemplo, ¿no? ¿Sí me explicó? Bueno, ese era a mí. Bien, con el, con lo que nos comentaba Carla, ya tenemos aquí algunas, este, algunos resultados que nos arroja esta base de datos, pero sigue siendo bastante, 431 documentos. El asunto de esta base de datos, como ustedes pueden ver, es que nos da pocas opciones para poder ir acotando nuestra información. No nos presenta temporalidad como los años, no nos presenta, este, la región, porque claramente dice de América, Latina y el Caribe, entonces, omitimos esa parte y tampoco nos da el idioma, entonces, pues, sí es dedicarle mucho tiempo a esta base de datos de datos para buscar el documento que nos convenza para poderlo, este, incluirlo en nuestra investigación. De aquí que algunas bases de datos pueden ser mejor que otras, dependiendo de estas prestaciones que comentaba al principio, algunas son de asistencia y algunas son de pseudocódigo y el pseudocódigo nos permite precisamente utilizar esos operadores boleanos, operadores lógicos y estos operadores troncos, como son el asterisco y el signo de interrogación que cierra la pregunta. Entonces, sí lleva su tiempo, no es cuestión de magia, no es cuestión de lo quiero o lo tengo como estos tiempos porque hay que analizar y procesar la información y el lienzo que hicimos nos va precisamente a ayudar a responder las preguntas que en la presentación de Anita nos hace el principio. Ahora sí, podríamos decir ¿quién ha estudiado esto? ¿cómo lo han estudiado? ¿qué se ha dicho de esto? ¿y qué es lo que faltó decir de todo esto? ¿qué es propiamente el resultado de nuestro estado del arte? ¿no? Entonces, Anita, estoy en DOC como me lo comentaste. ¿Qué quieres que haga? No te escuché. Estoy en DOC buscando la información de Carla. ¿En DOC? No, en Claxo. Sí, perdón, en Piaxo. Ajá, perdón. A ver, aquí hay unos comentarios. Mira, aquí dice Carla que ha visto diferentes... me quitaste la pantalla. Ah, perdón. No, ya aquí, de aquí ven en el chat, ahí dice Carla. Ah, Brenda también propone representaciones sociales más VIH. Sí, sí, en el caso de la UNAM y de la Ibero, sí podríamos hacer estas combinaciones que nos menciona Brenda, pero lo que nos dice Carla con estas formas de escritura, este... en esta que... en esta última de Claxo no podríamos utilizarla así porque está limitada la interacción. Entonces, de ahí la importancia de que no nada más es construir un recurso de información por construirlo, sino que debe pensar en el usuario final. ¿Qué es lo que quiere o necesita el usuario? Ah, pues, necesita interactuar combinando búsquedas por autor, por título, por tema, por área, por año, como otras no las presentan. Y en lo particular me gusta mucho la de la Ibero y la de la UNAM, pero vuelve a lo mismo, depende de las necesidades de información de cada quien y de los gustos, por supuesto. No sé si ya terminaron su ejercicio y si alguien nos quiere compartir algo de su experiencia con estas cinco cinco ejercicios que íbamos a hacer. Dice Carla que cómo saber la forma correcta de escribir en cada plataforma no hay más que la experiencia. Sí. Y el lienzo que propone Gerardo, bueno, es eso, es una propuesta, pero ustedes pueden ir ampliando con campos, por ejemplo, para decir, cuando busquen o cuando busco en claxo, esta es la forma correcta de hacerlo. Cuando busco en Redalic, esta es la forma correcta de hacerlo. Todas esas rutinas que se documentan forman parte también de la investigación. Eso nos va haciendo más hábiles. Sí, este, Cecilia. Paola quiere compartir eso. A ver. Paola, adelante, este, mientras comparte Paola, que nos comente Cecilia mientras. Ah, ok, este, gracias, gracias por la, por el taller, está muy interesante. Este, tengo, tengo preguntas sobre el lienzo, eh, se puede usar el lienzo o se, se, no sé cómo lo, lo usa Gerardo, este, porque aquí tenemos, no sé, compilación bibliográfica, caso o no, no, y vamos a la fuente de información específica y hacemos, esto se me hace como la ficha de trabajo que usábamos antes. Este, pero ahora digitalizado, todo el asunto. Entonces, este, eh, podemos hacer un archivo con una temática en específico, lo, lo comento porque en mi investigación yo, yo identifico una serie de, de conceptos, este, que se relacionan y el estado del arte al que yo me he acercado, este, implica entrelazar eh, estudios de diversas disciplinas. Entonces, este, yo, yo lo que, lo que pregunto es, eh, ¿cómo manejas el, el lienzo en ese sentido cuando vas encontrando, este, información de diversas áreas, por ejemplo, historia, por ejemplo, derecho, que, que se acercan al objeto de conocimiento, este, desde esa, desde esas, este, disciplinas, pero que tiene que ver con el mismo objeto de estudio, eh, por ejemplo, este, la justicia para las mujeres, ¿no? Que es mi tema de investigación. O sea, ¿cómo lo manejas? ¿Se hace una carpeta o un, 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 este, un archivo para cada una? ¿Manejas por, por conceptos? ¿Cómo, cómo lo, lo manejas? Gracias. Gracias, Cecilia. Mira, aquí lo interesante es que cambiamos de ambiente. Yo, en mi caso, como les comentaba hace un, hace un, un momento, mucho de hacer cosas propias. En este caso, yo utilizo Excel, y entonces voy haciendo mis plantillas de descarga y voy precisamente combinando aquellas que se van relacionando. Yo utilizo índices. Voy poniendo palabras clave y al final de cuentas, cuando yo quiero cruzar algo, inmediatamente aplico filtros y ya me trae toda la biografía que se relaciona con lo que yo estoy investigando. De aquí, ¿qué obtenemos? Pues, como estamos en una parte tecnológica, me traigo estos, este, links electrónicos o las rutas electrónicas, los autores, las biografías, todo lo que vemos aquí en el dienso de trabajo, pero yo ya lo puedo inyectar directamente en un borrador. ¿Para qué? Para simplificar esta parte. Obviamente, no es una investigación terminada, pero sí me va haciendo un banco de datos propio con mis temas de interés, entonces, en este momento cambiamos de Word a Excel, a Excel, perdón, para poder ir llenando y nutriendo este banco en lugar de utilizar carpetas, porque carpetas a mí sinceramente no me gustan porque se pierden o nunca las volvemos a ver, pero el link está vivo y en cambio con una tabla de Excel cuando requeramos eso hacemos una consulta y podemos ir directamente a ese recurso de información que en algún momento pudimos obtenerlo y si ya se acabó su vigencia podemos renovarlo con otro link ¿por qué? Porque acuérdense que en una investigación en un estado del arte a lo mucho son 10 años, entonces, tenemos que tener esta frescura de información. Para mí Excel funciona bastante bien. Este lienzo que ustedes tienen ahora llévenselo a Excel y vayan cargando esto que comentaba Cecilia para ir nutriendo sus temas de interés porque no todos investigamos lo mismo ¿no? Eso es lo que yo hago. Este, Paola, ¿quién iba a presentar su caso? Paola, ¿no? Sí. Adelante, Paola. Sí, claro, ya lo había puesto, a ver. Ahí está. Y bueno, yo me fui a la página de la UNAM. Aquí se puede ver que puse las dos palabras que me interesan, museo y educación. Y pues mi sorpresa fue que fue bastante, hay 21,100 resultados. ¿no? Entonces, pues hay que delimitar. Sin embargo, pues ahorita lo que hice fue revisar las primeras publicaciones que me aparecían, cuál me interesaba para hacer el ejercicio. Y me interesó una que es armonía entre patrimonio, educación y desarrollo, porque principalmente estoy, las palabras que hables son educación, patrimonio y museo. ¿no? Entonces, seleccioné esa, entré directamente a verla, me interesó en la introducción, ¿no? ¿Cuál era la forma de abordaje y por qué están utilizando el patrimonio como herramienta de educación, ¿no? Y lo están hablando como tal, que tiene que ver con toda una teoría del desarrollo sustentable en este sentido y por eso también como palabra que tiene el título es desarrollo. y, bueno, este, lo que hice ya fue llenarlo poniendo el nombre del autor, el título, la referencia de, o sea, el resumen que me interesó, las palabras que yo escogí para la búsqueda, cómo se cita, el URL, y luego puse qué por qué y, bueno, dentro de las notas puse ya lo bajé, se encuentra en el depositorio de la UNAM y también puse la liga del depositorio de la UNAM y ya. Fue lo que, lo que hice de ejercicio. Perfecto. Ahora, nos faltaría, muchas gracias por tu, por tu presentación, este, ahora nos faltaría complementar los otros cinco o los que fueran necesarios para poder, este, entrecruzar y entrelazar este ejercicio que estamos proponiendo al final. ¿Quiénes son esos autores que tú seleccionaste? Hay que conocerlos. ¿Cuál es su, este, su área de especialidad que han propuesto? Si tienen algún premio, si no tienen algún premio, este, dentro del título, ¿qué nos sugiere el título? En este caso, ¿por qué seleccionaste ese título? El adjetivo que te llamó. Lo comentaba hace ratito que me, el, el título me llamó la atención, una, por la revista a la que pertenece, que es de la, del Consejo Internacional de Museos, segundo, porque tiene que ver con mis tres palabras claves, patrimonio, educación y museo, y la otra porque la, la postura teórica que maneja, que es desarrollo sustentable, es una de las teorías que yo también retomo en investigación. Ok, ¿puedes compartir otra vez el título? ¿Perdón? ¿Puedes compartir otra vez el título? Sí, claro que sí. Gracias. Fíjense aquí, por ejemplo, yo buscaría un adjetivo de análisis o metodología, pero en este caso es armonía. ¿Qué nos quiere decir esa palabra de armonía? Sí, se quedó mi micrófono sin utilizar, por eso tuve que quitar el, la compartirlo. Vuelvo a compartirlo y dejo el micrófono abierto. Sí. Pues es la vinculación para la armonía, es el vínculo que está haciendo entre patrimonio y educación. Exacto. Entonces, ese tipo de palabras o adjetivos son los que tenemos que recuperar de los títulos para nuestro análisis. Ah, esto es un vínculo, entonces están trabajando, están haciendo una propuesta para precisamente entrelazar patrimonio, educación y desarrollo, que supongo es un tema que estás desarrollando y te llama la atención por eso. Lo que quiero resaltar aquí es el adjetivo del título, que es el adjetivo que tenemos que observar todos en cada título que seleccionamos. Para no, esto nos ayuda a optimizar tiempo, a este, a desechar muchas, este, de las cosas que estamos utilizando para nuestra propuesta, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con nuestro título o objetivo de investigación. Gracias, Paola. No, gracias a ustedes. es muy, muy, muy bueno el formato que nos proporcionaron. Gracias, Paola. Muchísimas gracias. Sí, ¿alguna otra participación? Comentarios del chat. Que si, dice que si pueden usar gestores como ¿qué decía? Bueno, podemos, Sotero, Ednot, cualquier gestor, el que ustedes requieran, pues, se usa. La biblioteca tiene talleres específicos para el uso de gestores de referencias. Entonces, nada más es cosa que estén pendientes del... Creo que en este, sí, en este mismo ciclo, no, no me acuerdo, pero creo que en este mismo ciclo hay este, está uno de gestores. Sí, son muy buenos. Y la, y la biblioteca tiene, creo que algunas herramientas para la comunidad para utilizar estos gestores. Entonces, vaya la pena entrar a sus cursos. ¿Algún otro comentario? Adelante, Cecilia. Y Paola, sí, adelante, Cecilia. Gracias, súper rápido. Ahora, este, que hizo su presentación, Paola, me vino a la mente como la búsqueda por autoridades. Entonces, este, podemos hacer igual ese ejercicio, ¿no? Si ya tenemos identificadas, porque, bueno, por ejemplo, yo, lo que he estado trabajando y como hemos estado trabajando también en el programa de doctorado, este, hacemos la búsqueda de las personas que estamos leyendo, ¿no? Y lo que yo he ido haciendo, la verdad, sí está buenísimo la plantilla o esta base que nos presentas, porque he ido viendo, por ejemplo, cómo va evolucionando el pensamiento de los autores, ¿no? eso, eso ha sido como muy útil para mí, porque, este, pues los puedo criticar. Entonces, este, me parece importante ese, ese asunto de la, la búsqueda por autoridades para, para hacer ese tipo de análisis. Gracias. y también se pueden observar, hay muchas cosas como su momento, la tecnología, cambia la tecnología, cambian los procedimientos, entonces, es muy rico todo eso, ¿no? Y la extensión, pues, ese, pues, decorre nuestras necesidades, pero al final de cuentas cumplimos ese propósito de conocimiento y el bucle de la información, ¿no? María Elena, ¿quieres comentar algo? Sí, Gerardo, eh, quería comentarles sobre los cursos de la biblioteca, ya colocó Brenda, este, muchas gracias Brenda, el, el link para que se puedan inscribir, justamente, dentro de 15 días, el curso tiene como propósito mostrarles, eh, un gestor de referencia, eh, que se utiliza desde la biblioteca por, por ser parte de uno de los recursos que se suscriben y también abrir la, la ventana para otros gestores, ¿no? Y dentro de, de cuatro semanas, eh, tendremos el último curso que tiene que ver con, eh, cuestiones de plagio, ¿no? Cómo identificar estas prácticas para verificar que, eh, la investigación que estemos haciendo, pues, sea realmente, eh, original. Y también quería comentar, eh, hay otros recursos, como ya lo apuntó Ana en algún momento, yo sugeriría, este, que visitaran el sitio del repositorio institucional, eh, me parece que es un, un sitio que vale la pena, ¿no? Este, es de Conacyr y tiene muchos contenidos, eh, el repositorio nacional cosecha los repositorios institucionales, entonces creo que es un, una vía, este, muy apropiada para llegar a, a recursos que se han generado, y a, eh, productos de investigación que se han generado en diferentes instituciones y, eh, que los puedan identificar por, por ese conducto. Y el otro es, eh, también el, el recurso de, ah, se me está escapando el nombre en este momento, eh, se me fue, es un repositorio, este, institucional también, en donde pueden consultar tesis, a ver si, si me acuerdo en este momento, si no lo pongo en el chat, en donde pueden consultar tesis de las diferentes instituciones, ¿no? está el, el repositorio institucional, por supuesto, donde pueden verificar qué, qué temas, eh, se han trabajado dentro de la universidad, y este que es, eh, institucional, cosecha, pues, de, las tesis de diferentes instituciones nacionales, eh, vale la pena, ¿no? Para que vean qué, sobre sus temas, ya se han trabajado en tesis de grado, y a la vez, también está el de la referencia, que tiene un corte muy similar, pero es para cuestiones en América Latina. Entonces, este, bueno, esos son los apuntes que yo quería hacer, a ver si en este momento me, me regresa el nombre de, de ese repositorio, lo coloco. El del gobierno federal, ¿no, María Elena? Ese, no, es el de, que cosecha la referencia también, se llama Remeri. Ajá. Ajá, el, el repositorio de Remeri, lo coloco aquí, que cosecha el nuestro, el de, eh, las tesis, por ejemplo, de la UNAM, de la UAM, del POLI, de la NAWAC, de diferentes instituciones, entonces vale la pena que también le, le echen un ojo ahí. Es todo, gracias. Gracias, María Elena. Pues, muchas gracias, si quieren ir cerrando, Anita. Tómero. No, pues yo solamente agradecerle su atención, su, su tiempo para dedicarnos a escucharnos y este, yo espero que se lleven, pues, es una herramienta que les funcione, que les pueda ayudar a construir su estado del arte y también para conocer un poquito más, ¿no? Tener estructura para el conocimiento y la documentación de, pues, a lo que nos dedicamos a final de cuentas como universitarios, pues, el diálogo con nuestras ciencias es interesante, importante, nuestro compromiso es seguir construyendo la información. Entonces, yo les agradezco mucho, estoy muy agradecido con ustedes por su atención, muchas gracias. Adelante, Anita. Sí, pues, me subo al agradecimiento, estamos para servirles en la biblioteca, no dejen de asistir, no dejen de indagar qué recursos tenemos, no dejen de comentarnos, compartirnos sus dudas o problemáticas que tengan en el acceso a la información, incluso en la estructura de sus, de la preescritura, no propiamente la escritura porque esa la hace cada quien, pero en la preescritura, en el uso de herramientas, pueden también, consultarnos, preguntarnos, nosotros estamos en la biblioteca, nosotros y todo el equipo de académicos, académicas, estamos para, para apoyarles en lo que ustedes requieran. Muchas gracias a Sara, a Elena. Gracias también, sí, doctor Ana Cristina, doctor Gerardo, muchísimas gracias por este segundo taller tan interesante y bueno, en el chat les dejamos el link de inscripción para el tercer taller que es gestores de referencia y formatos de citación, ahí está el link para quienes estén interesados e interesadas en asistir y el cuarto taller, como lo mencionaba María Elena, es asegurando la originalidad de tu trabajo, ahí también dejamos el link de inscripción y deseamos invitarles a seguirnos en las redes sociales donde estamos informando sobre todos los cursos y talleres, en Twitter nos encuentran como Ibero Arroba Ibero Investiga, en Facebook como Investigación y Postgrado Ibero y les informamos que todos estos talleres están siendo publicados en nuestro canal de YouTube donde nos encuentran también como Ibero Investigación y Postgrado, entonces agradecerles y desearles una bonita tarde.